el que pasa people bienvenidos a un vídeo más en el canal bienvenidos american truck simulator en nuestro mapa de colombia colombia el real map realizado por adrián gente cita en esta ocasión me encuentro con 6 en un renault 12 los que vivan en colombia lo conocerán incluso en otros países yo creo que no han visto un renault 12 un carro bastante clásico pero con bastante potencia que le cabe papi el mercado que usted quiera el mercado para un año completo le cabe ese carro así que espero disfruten bastante esta ruta se entretengan se divierten no olviden dejar su gracioso like se suscriban al canal activen esa campanita notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo o directo acá los dejo people comenzamos está muy bien simulado parece sabe que es lo que tiene más calidad los asientos los asientos están rotos como en estos carros parece que ya están todos rotos los parantes vean ya no tienen ya no tienen la mallita encima sí 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 tal cual están no el carro para que el interior está brutal está buenísimo la verdad y la palanca que te parece la animación de la palanca del freno de mano no interesante ya se sube y suena la palanca a ver yo meto cambio bueno no creo que fue porque prendí el carro ahí está estática sí 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 pero está muy bacano la verdad está muy bacano vamos a salir desde aquí vamos a pasar por lo que es el municipio de irra para llegar bueno finalmente aquí ya un recorrido de 35 de 40 kilómetros vamos a ir suavecito ahí salió vamos a meter primerita y vamos a darle plata que no me quiera la claxon si está ese sí se lo cambiaron en el taller hace poquito yo creo a ver el freno a ver el freno a ver el freno de motor no tiene por eso por eso oiga yo vio lo curioso donde está el tapón de la gasolina en este carro sí sí opa de dónde ya vio dónde está el tapón de la gasolina atrás uy pero con este tierra lo voy dejando bonito le cuento toca que se va hacia el lado mío a ver le meto segundita oiga le cuento que no he manejado nunca un carro de estos corre 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 o bueno por lo que veo ojo con el burro claudio vamos a ir a hacer mercado así vamos a ir a papi a la hora de hacer mercadito ojalá lleguemos que me mandado correcto si no nos dejan entrar a la casa no sé que sí que nos devuelven con un platanazo en la cabeza nos van a devolver que no lleguemos con el mercado un plátano de un carro de un creo que era montero sí con un poco de trastes encima vea pues el clásico que rito colombiano hubo muy chimbita muy chimalacro bacano bacano pues tenía unas ollas de barro ahí encima tenía no estaba muy bueno estaba muy muy bueno a ver derrafamos aquí en curva y pues madre que me va para acá ya lo apague le pongo la media le pongo la media velada en el filtro y sale está listo obvio 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 y y si se contó suba suba esos vídeos mío porque si no 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 papi si si usted me va a dejar a mí me va a mandar para el hospital de una vez a ver a cuántas revoluciones los hubo agüema recién o pase 2000 y hoy 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 esta alcaldía esta alcaldía así saliendo con estos carritos todos viejos sale más fácil uno irse por el andén le cuentas y dice hoy fin de que estos carros son muy muy comunes aquí en los pueblos no sí claro porque es un carro muy económico en colombia económico en cuanto al costo de adquirir el carro en repuestos en combustible de los de ser mucho acá en colombia la verdad segunda yo le pongo que por ahí unos 7 15 milloncitos nomás parte no 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 a ver le subimos aquí pero es bonito tercera cuarta no hay que es muy diferente le sacó los pistones es muy diferente andar en un carrito a andar en camión obviamente ya me recuerda ya voy a 100 si vea eso aunque sabe que la dirección la siento súper rara siento que me tira como para un lado por la velocidad si 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 está toda rara pero bueno es que voy pero embalado vea voy a 103 y no pasa de ahí de ahí no pasa relajado que de 100 no pasa no no pasa de ahí hetcómetro marca 180 si pero en bajada jajaja sera no creo si parece no pues por lo menos con este motor de 72 caballos ay 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 no necesitamos más velocidad no necesitamos más velocidad no papi casi terminas allá con los burros que están allá al lado si pero velocidad que me lleve el burrito encima no necesitamos más velocidad voy a bajarlo a cuarta Eso, eso, lo voy a llevar a ochentica ahí En cuartado, en cuartado y bien revolucionadito Para que suba ¿Sí empacó la botella de agua atrás? Sí, no, aquí Tómelo, tómelo Aquí tengo una placa, la tengo una placa ahí adelante ¿Quién sabe quién será el grado? Bueno, le funcionan los frenos, todo A ver, el tercerito aquí Que se me cansa Sí, 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 ¿no? El carrito, ahí tiene Cuartica No, ahí se me salgan las tapas de los rines Sí, 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 suena chévere, suena bonito Ahí lo llevo en cuartica, ahí lo llevo en cuartica ¿Se quiere adelante, Zigze? No, papi, no, no, no Yo hacía mis ochenta kilómetros, voy melo ¿Va bien? ¿Qué tal está el freno del carro? Frena, frena, bien Tiene buenos frenos, le cuento a Zigze Oiga, a Zigze se le alcanzó a derrapar Sabroso el carro Yo no sé, yo no sé Yo vi un poquito salir de la carretera Sí, sí, sí Oigan, uy, como que se voló una vaca No era que estaba ahí afuera Se les voló una Acá hay un cruce Aquí no pasa nada de derecha ¿Y aquí qué venden? Joder, madre ¿O es un cementerio? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué? Vea toda esa cruza que hay para comprar Joder, madre Mercado tan grande que hay Ah, papi, ahí lo que es Para darle, vea, eso Oiga, pero está chévere el carrito, la verdad Está chévere el renalcito Ahí va pasando Ahí está echando pintos ya el chal Ah, eso es doble calzado, vea, eso Ah, pero eso solamente hasta la entrada aquí de Irra Y ahorita ya ahí en Irra nos subimos a... Ah, está encantado A ver los frenos otra vez ¡Pelo, pelo, pelo, pelo! Los freneros están sabrosos pa' ahí No, hombre, está un freno buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí Pues ya voy quemando ruedas Ya veo como si me vienen en ruedas Pero está muy bacano Eh, vean el helicóptero pasando por allá al frente A ver, freno de motor Freno de motor es sacar la mano por las ventanas Eso, diciéndole pare, pare, papá Dicen que tenemos túnel adelante Vamos a ver, vamos a ver O sea, vamos a prender las luces de una vez Ah, suena muy menos No, suena que suena, suena Hombre, es que no suenan Ah, sí, sí, prenden, sí, prenden Papi, el pistón empuja ¿Qué no? Pongale cuidado que sí No, no, no El pito se empuja Oiga, anda, anda, me cansito el carro Ay, hijo de madre No, no, no No, no No ha faltado el tramito tampoco El mercado está lejos Está re lejos Ay, papi, creo que se salió ahí en la carretera Se salió Se salió el derrumbe que hay en la carretera Se empujó ahí en la montañita Vale, creo que el pito se empuja Yo lo voy frenando aquí con caja de cambios Eso hace uno para frenarlo Ni en el Forza, no papi, es que lo que hay es carro acá ¿Sabe qué me gusta? Que las luces se ven súper bien Las luces se ven muy bien Yo creo que es por mi calidad gráfica que tengo la distancia de retrovisor es bajo Pero lo veo en el retrovisor aquí arribita ¿Me ven el retrovisor ahí arribita? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama ese? Es que no me hace el nombre ese Oiga, yo siempre le he dicho así el espejo, parce Ese espejo lo veo ahí atrás al chat, veo un punto rojo ahí atrás No, metámosle, a ver Saquemos las pistones aquí Háganle, a ver, saque esos dos pistancitos que tiene esto Oiga, ¿cuántos pistones será este motor? ¿De dos o de cuatro pistones? Creo que de cuatro Cuatro pistocitos, ¿cierto? Decía que tenía 72 caballos de fuerza Esto no me lo enseñaron en car mechanic En car mechanic Bueno, adelantar por si, sí Bueno, papi Ay, jue madre Ay, jue madre Ay, jue madre No, 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 frene No ¿Pero por qué frena? Ay, marica, me atortó el de verde ¿Por qué frenó el 6-0-1? Está bien, está bien Papi, este carro lo que tiene son defensas Esto tiene más defensas que el Ensure ¿De qué? Te pasó Ay, échala, 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 échala Este carrito tiene más defensas que el Ensure Publicidad no pagaba El 6-0-1 Si no hubiera frenado, pasaba Ay, papi Esos derrapes los míos con este ranulete ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hizo? Me estrelló este carro Este, güey madre ¿Por qué me estrelló? ¿Qué le pasó? La mula me estrelló Yo power postealo, oye Uy, güey madre Como derrapa esto Uy, güey madre ¿Y eso qué fue? La potencia Ay, güey Uy, güey madre Acá hay un caminito Es que por acá es donde tenemos que entrar Ay, sí, es por ahí Yo le dije que esto era trocha Espere que se apagó el carro No prende No prende, no prende Espere, le echó Espere, le echó la radio en el filtro ¡Hágale, papi! Espere, espere, que lo prende Lo estoy chancleteando ¡Hágale, hágale! Oiga, este güey madre No quiere prender Listo, arrancó, arrancó, arrancó ¡No arrancó! Ya, hágale, hágale No lo vas a soltar Oiga, como derrapa este güey madre Bueno, a subir, a subirse, digo Acabemos de cámara Yo acostumbrado al force Yo colocando los motores Vean eso como es que voy a subir ¡Uy, papi! La suspensión Que sí, ¿qué? Lo que está esperando Intida la suspensión Opa, opa, opa Vean eso como derrapo de bueno Vean lo otro ¿Qué le pasó? Hágale, Zigzy, hágale Zigzy de primeras A ver, a ver Derrapo una delicia este carro Le cuento Ay, estos carros son guerreros Ahora sí vamos Yo casi no manejo carros Pero... Comiendo pol... Sí, no Enquintadito, enquintadito, encuartado Encuartado? Yo lo llevo hasta ahora en tercera Encuarta le anda, encuarta le anda Ojo al abismo, ojo al abismo, ojo al abismo Ope, vea Vea como se levanta la suspensión, Zigzy ¡Huay, huay, huay! ¡Huay! ¡Ahí, huay, huay, huay! Paso y vea y vea pase a Renault 4 A ver, ahí viene A ver, te la pago en su vida Ahí, wea madre ¡Ahí, sí, vea! Ahí va un Renault 4 Oiga, wea madre, Renault Todos los Renaul Indexos andando por acá Ahí fue Maristico Maristico no quiso salir Me tocó sacarlo con cámara cero porque no quiso salir de acá Ah ok Uy se le culetó Ya lo escuché Uy la grúa de la policía La grúa de la policía Casi nada Sí 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 Harta gente por esta ruta Como que no somos los únicos que íbamos a hacer mercado No eso está bien ir sacando Como estas matas de plátano de acá yo creo Oiga ese Renault 4 Que va detrás suyo pero embalado Uy esta casita Eso debe ser como una escuelita yo creo Uy no Qué accidente tan bravo ¿Te mató? No perro le quedó grande ese Renault el día de hoy Oiga nunca me había accidentado tanto Sí no Imagínese Vamos a ver vamos a ver Bueno papi No me pasa que ya me tiene cacareco acá A ver a ver Fuimos aquí Fuimos aquí Fuimos aquí Fuimos aquí Pase 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 Pre Sí, no, soy un reguero Por acá como que no pasa el gobierno Sí, creo Ven aquí la platanera Uy, 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 ¿y la curva? ¡Perro! Uy, ve hasta de acá, ve hasta de acá A ver, ve, ve Oiga, pasar por aquí con una mula Estaba buenísimo Venir por acá con la mula ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que da ya el policía! Casi Casi se lo llevó Casi lo barro, casi lo barro Vamos a darle velocidad un poquito Acostumbrado al freno del motor Yo solamente uso el acelerador Y no, acá toca primero el freno Claro, ¿no es que es un carrito? La costume, la costume Bueno, aquí un poquito de destapada Ahí vamos subiendo Pero bueno, ya aquí en carretén Sí, ya aquí se amarra más Es que en serio Sí, sí, sí Es que ya en serio se estaba derrapando Imagínese donde lloviera ¡Ay, pana! No, no, no Ah, ya se estaba derrapando Hasta ahí llegamos Oiga, si se imagina que El American tuviera las mismas físicas Que tiene el SnowRunner ¡Uy, pana! Esto se dio brutal Ahí se apagó Se dio otro juego Se apagó en plena subida Ya, ya, ya Aquí va subiendo Aquí sube, aquí sube otra vez Listo No, igual este carro no hay problema Que se apague en subida Este sube ¡Ay! ¿Qué le pasó esto? ¡Uy! ¡Oh! Me la pegó ¿Qué pasó, Char? Le metí en neutro ¡Ay, parce! Oiga, nunca había tenido Una ruta tan accidentada, parce Nunca había tenido Una ruta tan accidentada En todo lo que llevamos Haciendo con Boy Yo nunca había tenido Una ruta tan accidentada ¡Para! Para Hizo todas las bulloladas Que podía Las hizo hoy Con este Definitivamente, parce Pero si lo puedo encender ¿Qué pasó? ¿Está bañado total o qué? No, total no, pero Espera a ver si arranca Espera a ver si arranca Ahí le estoy soplando el carburador A ver Hágale, hágale, hágale Hágale que se puede Se puede R112, papá R112 Va a tocar el que me ¿Puedes, Dixenon? Listo Prendió, prendió, prendió Prendió Arranque, Dixenon Arranque, Dixenon Que aquí lo paró Hágale, hágale Pásame, pásame, pásame Ahí, no fuimos No fuimos No fuimos Ahí, ahí, ahí Bueno, ya le voy a dejar Suave, en serio Que, güey, madre Si me ha accidentado hoy Llegamos a la finca Doña Petunia No, si voy a llegar Con el solo volante Después toca devolvernos Para fallar el mercado No, no, no Voy a llegar con el solo volante Hoy Bueno, aquí ya vamos subiendo Pásame, puro carro de Forza Como corre Si, si, si Anda, bueno Bueno, aquí ya vamos a subir Estas vacas son como cruzadas Con cabras Vea, donde están paradas Si se ve a eso Reveo al Chixi detrásito mío Pape, aquí metí Ahí lo tengo en espejos Si Se ve bien, se ve bien El mío se ve O sea, lo veo bien Lo veo al tamaño normal Lo veo que lo veo Uy Que a los de los lados Uy Oye, este muro aquí ¿Qué será, pues? Quién sabe ¿Será un cementerio? ¿Estará abierto? Si, es un cementerio No, está cerrado Si, es un cementerio Pero está como abandonado Porque hay más matas adentro Que hay lápidas Uy Jue madre Llegamos Uy, ahorita nos toca abrir Aquel taller de Don Julio Llegamos, Lapi Uh, 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 uh Vea Se me apagó con ese tiesazo ahí Le di al cárter con ese tiesazo Parque Con ese tiesazo, sí A ver, a ver A ver si llego a la iglesia Vame empujando ahí suaje pues Se me apagó Hágale, hágale Listo, arranque, arranque, arranque ¿Listo? Ya mueren terceradito Sí, no, es que estos eran carros, papi Esto si era puro hierro Bueno, llegamos Ay, lástima que no podemos entrar a la iglesia Ojo, vea el Omega aquí parqueado Omega, ah, yo vivo en Copetón Ok, ok Y llegamos, papi, ¿un heladito o qué? Ay, papi, gracias, gracias Vamos a ver, buscamos dónde parquear Ah, bueno, aquí, aquí, en la orillita Como buen colombiano, pa' ahí Encima de la carretera Como buen colombiano Aquí quedamos Frenito de mano Apagamos carro Que no creo que vuelva a prender Y yo creo que llegamos Vea, aquí nos bajamos Me voy a bajar del carrito Ah, melo A ver, paso que Uy, uy, freno, socio Aquí paso corriendo Listo, pasé corriendo a la carretera Y lo espero aquí en el restaurante Pues, uy, vea esta panadera Bueno, es panadería Voy llegando, voy llegando Voy llegando, voy a llegar Deme ahí dos panes rollitos Dos panes rollitos Con salchichón, papi Y un juguito Siente después, Xixi Bueno, pues coronamos, Xixi Hombre, llegamos La verdad, es que llegamos Hombre, muy buena ruta La verdad Corteura de aves Pero bueno Oiga, sí Es normal Siendo la primera vez Manejando carros Carritos Pues bueno, Xixi Pero bueno Chancito Muchas gracias por estar aquí A mi gente No olviden que el video También se me olvidó decir Eso al principio, ¿vale? El video lo pueden ver De la cámara de Chan Él lo va a estar publicando Claro que sí En estos días Para que ustedes lo puedan ver Abajo en la descripción Tiene el canal de Chancito Y nos vemos Nos vemos Y hasta el próximo Chancito Chau, chau, Xixi Bye, bye, people